¡Ah! ¡Biom! 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 Sé bueno... Otra vez, Juan... ...tiempo... A ver qué engañan... ¡Hala! ¡A llorarle a tu madre! ¡Tira! ¡Biom! ¡Porque te teme! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Dios mío, ese jude! ¡Está fuertísimo! ¡Cómo reviento! ¡Soy OP! Oh tía, tú... Rata contra rata... No es con jude... No es con jude... Yo no tengo buenas cosas... ...en este... ...amiguito, así que... ...quien gane, mejor... ¡Vamos, rata! ¡Pelea de ratones! ¡A la vencia! ¡Soy una ratota! ¡Está igual! ¡Pelea de laucha! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Uh! ¿Y ese sonido? ¡Chupa, chupa! Esto es más barato... ¡Hostia, cojito! ¡No! ¡Caja, el Steven! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, wey! Ya volvamos... Ya volvimos, ya volvimos... Sí... Espérate que me mata este, eh... Espérate que me mata... Espérate que me mata... ¡Oh! Ha caído una... ¡Tanta fromul para nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanta fromul para nada! ¡Es la hora de la...! ¡Vamos por el perro! ¡Vamos por el perro, venga! ¡Joder! ¡Escondió el cuchetumare! ¡Al perro, al perro, al perro, al perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Toma! ¡Está atacado! ¡Aterra el perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Morí con honor! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? El Seven... Y el War. ¡Vamos, War! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡¿Quién gano?! ¡¿Quién gano?! ¡¿Quién gano?! ¡¿Quién gano?! ¡El tío más fuerte de todo War! ¡Ganaste War! ¡Bien! ¡Gané con la rata y con los jabalines! ¡No voy a ganar! Yo diría que más que no... Bueno, yo ni pude mejorar mis habilidades principales, así que... Bueno, no hay que el que me mata de una. ¿Por qué te mataría de una, amigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, aquí señor! Adivino, es Negan. ¿Adiviné? ¡Veamos! ¡Hostia, tú! Bueno, Moro, 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 Moro. Moro, Moro, Moro. ¡Ah, no! ¡Es Max de Legend! ¡Buena, Max! ¡Max! ¡El celular roto! ¡Tanto tiempo! Oye, man, literalmente... ¡Man! ¡Viste lo que pasó, War! Literalmente me maté como a 3 de 1, a 2 de 1. ¡Eh! Sin nada, eso sí me quitaron un montón de vida. Me maté a 5 de 1... Ah, no, a 3 de... A 2 de 1. ¡Y no me hice nada! Creo que ya se me escribe ese verdadero ganador, como siempre. ¿Quién sabe? No, de hecho sí, ese ganador War ganó por sus tótems. Sus tótems también me atraparon y me dejaron KO. ¡RATA DE ELITE! ¡Uh! Dos veces que me dijo la rata, dos veces que ganó. ¡Joder! Sí tanto va a ganar el rey extánime, únanse todos contra él. ¡Todos contra él! ¡Yo me voy de ahí! Guille, 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 guille. Guille, guille. ¡Quítale! ¡Quítale! Que sí! El rey extánime quiere la victoria, que se las tenga que arrancar de sus cuerpos muertos! Bueno, ya morí. ¿Has ido? ¡Todo se ha empezado en la misma técnica! Todos se han puesto ilusiones ¿De serio? Los humanos ¡Emos de perderte el mundo! ¡Válvame, mi nene! ¡Muerte! ¡Mata a este Silent House! ¡Vale! ¡Ya era hora! ¡Cuidaaدا! ¡Cuidaaau! ¡Qué buena! ¡Cuidaaaau! ¡No me ataca ¡Muera! No le atacas a Guille, cuidado Guille, viene el Noe. Ah, muy bien. Esa copia, eh. Mira, el Black, y con los tres calaveras de Gul'dan pudo ganar. Oh, está muy roto ese rey ex anime. Está muy roto, tío. La cagó. La cagó, sí. Está rotísimo, tío. No, con esa vez está bien no muero. Unan todo, joder. Está ultra roto el rey ex anime. Unan todo, joder. ¡Qué apoyante! ¡Qué apoyante! Desgracia, desgracia, desgracia. Eso es lo que... Te ofrecí mi amistad Y me buggeaste en la cara Y te culeaste a mi perro Oh no Guard ¿Dónde estás guard? Por favor tienes que ganar guard Tienes que... Aprovecha guard, ilusiones ¿Qué? ¿Qué te pusiste? Una cosa que me he dado sienta madura y que se la uso Daba a mis compas 120 ¿Daba a mis compas? ¡Wow! ¡No! He muerto Ese reis ayer está fuertísimo Mi respeto Totalmente Está ruertísimo Bueno ya guard Al menos... Al menos intentaste guard Sí Ve ¡Ah murió! ¡Ah muerto! ¡Murió! ¡Apremecha guard! ¡Apremecha guard! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Ataca el lugar! ¡Y ahora! ¡Por poco sí! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Agracau! ¡Ah ganó el gol! ¡Viejo jugado! ¡Viejo jugado! ¡Viejo jugado! ¡Agracau! ag taxpayer 3 4 ¡ navália el gol Oh, oh, me destrozaron, se vengó, no vale la calavera de William, que se vengó, no se, no me he dicho que se, se vengó. Uy, no. No, pude, gana, gana el, el azul, eh. Oye, azul de Aramo, yo te dejo el par de aquí. Dios, no le hacen nada. Oh, oh. ¿Qué? Oh, oh. He jugado todo eso Pero pégale ¡Ahhh! ¡Uy, bebé! ¡Aleven todo! Aunque no me hacen nada ya Bueno, pues el golem de carne le ha gustado Me gusta hacer Bonito golem ¡Uy, qué! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah, no juez! ¿Cómo? ¡Perdé! ¡Vamos! ¡Aleven todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.